Una canción generada por un migrante, muy famoso, claro, sobre los Estados Unidos, de habla hispana, dice, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, y eso es lo que ha ocurrido en los comicios norteamericanos. Ha ganado Donald Trump, aquel que fuera estigmatizado como el peor por los grandes medios norteamericanos que encarnan el decir de las corporaciones. ¿Qué sucedió? Bueno, veamos primero los datos concretos, asequibles, que a veces se ocultan para que no se entienda, pero que se pueden corroborar. Por un lado, representó, más o menos cabalmente, a los sectores medios bajos, blancos, norteamericanos, que configuran la mayor parte del electorado real en el país del norte. Por otro lado, aquellos sectores latinos y negros que fueron convocados por Hillary Clinton para sufragar en contra de las declaraciones anti-inmigrantes de Donald Trump, se sintieron convocados a votar, pero no a participar de las políticas, puesto que las políticas que vienen de dos gestiones a esta parte, por parte de los demócratas, han sido bastante crueles para con los sectores que no consiguieron trabajo, no consiguieron un lugar donde vivir y están siendo estigmatizados hoy día ya en los Estados Unidos. Por lo tanto, respaldaron a la candidata demócrata, pero lo hicieron tenuemente. Por otro lado, también vale la pena señalar que el eje del malestar social interno en Estados Unidos es el estancamiento económico. Estados Unidos es una nación donde el capital financiero ha cooptado al Departamento de Estado y a su través al Partido Demócrata. Y también tiene un anclaje fuerte en la dirección misma del Partido Republicano. Dato curioso para tomar en cuenta, porque frente a ese esquema, Bernie Sanders se sale como antisistema dentro de los demócratas y Donald Trump emerge como antisistema dentro de los republicanos. ¿Qué pasó allí? Y ahí me interesa empezar a reflexionar. Hay quienes creen que pasó lo peor, que Donald Trump es lo peor que le podría haber pasado a los Estados Unidos y al mundo. No estamos tan seguros, porque ello implicaría considerar que Hillary Clinton, que ha sido defensora de una política invasiva y guerrerista, pero que además ha sido parte de gestiones que no han resuelto las dificultades productivas internas del pueblo norteamericano, podría encarnar una perspectiva mejor. A decir verdad, el ciclo de los Clinton y el ciclo demócrata reciente ha sido abrumador en cuanto a hostigamiento a naciones, entre otras, como Libia e Irak. Y si no fue más lejos para destruir Siria, es porque hubo naciones potentes que se plantaron en defensa del derecho de autodeterminación de ese pueblo. De otro modo hubiera avanzado sin más ni más. Y a nivel interno, el desempleo es tremendo, se vive mal en Estados Unidos, contrariamente a la propaganda que circula por estos pagos, por el resto del mundo. Y hay otros elementos. Estados Unidos ya no tiene capitales como para invertir, por lo tanto, solo conquista o extrae recursos. Estados Unidos no provee alguna suerte de promoción de carácter productivo que le permita quedarse aún irregularmente con las ganancias. Simplemente toma recursos de otras naciones. Y además, en el terreno concreto de la materialidad económica, hace como que la espada. Ahora, ¿sabe que el 62% de las reservas mundiales están en dólares? Bueno, Estados Unidos no produce el 62% de la riqueza mundial. ¿Comprende? Hay una suerte de evaluación artificial del papel norteamericano por fuera de su sustento productivo y de la capacidad de reservas que tiene el propio Estado. Lo resuelve emitiendo, algo que los liberales siempre critican a los gobiernos nacional populares. Bueno, lo resuelve emitiendo. Y esto genera serias dificultades, entre otras cosas, por el nivel de endeudamiento que prohija y de déficit fiscal, por encima de la inversión social que debería ser la realizada para atisbar la dinámica de un mercado interno. En ese marco, las naciones que han crecido y a las cuales Estados Unidos, tal y como lo conocimos hasta ahora, opera como lastre, China, Rusia, Irán, la nueva multipolaridad, lo que fuera el Mercosur hasta hace muy, muy poquito, necesita un Estados Unidos un poco más afiatado y realista en cuanto a sus posibilidades concretas, su política interior, su política exterior y sus perspectivas de entablar un vínculo equilibrado con el resto de las naciones. Entre las necesidades internas y las necesidades externas, se comprenderá que es muy probable que el pueblo norteamericano, que reitero, primero vibró con Sanders, luego no lo dejaron porque tenía que ser Hillary la candidata, y optó, no sé si muy convencido, pero optó por Donald Trump, lo haya hecho con el objetivo de ordenar su vida interior y ser sincero a la hora de desarrollar las políticas internacionales. Para esto, Donald Trump deberá comprender que la propuesta de proteccionismo que ha generado, que ha planteado en campaña, debe ser aplicada de inmediato para dinamizar la industria norteamericana, generar trabajo y lograr que el volumen interno del mercado estadounidense vuelva a crecer como lo había hecho por lo menos 20 años hacia atrás. Si lo hacen los poderes concentrados de los que hablábamos a nivel corporaciones financieras, que controlan el Departamento de Estado, controlan al Partido Demócrata y la conducción del Partido Republicano, que no está de acuerdo con Donald Trump, van a considerar que Donald Trump es Hugo Chávez, van a considerar que Donald Trump es comunista, nazi, fascista o peronista. Le van a decir las cosas que le dicen a los líderes del tercer mundo que llevan adelante procesos de crecimiento. Porque se ha llegado a un nivel de deterioro económico tan fuerte que los capitales financieros consideran prácticamente que todo aquel que plantea el desarrollo industrial y del mercado interno es una suerte de subversivo. En ese lugar lo han situado propagandísticamente a Donald Trump. Hay que ver desde la CNN hasta el diario La Nación de la Argentina. Coberturas desesperadas por la victoria de Donald Trump. Y mucho, ¿cómo hago para explicar esto? Bueno, se está explicando a través de lo que estamos señalando, porque cuando uno agudiza la mirada puede entender los movimientos humanos. En ese sentido, creo que si Donald Trump se decide a dar la batalla, a olvidar las reyertas externas planteadas por los gobiernos anteriores, a no intervenir de manera plena sobre el conjunto del planeta como si todos tuvieran que seguir su voluntad, y a ordenar la economía a través de un perfil productivo, va a tener grandes desafíos por delante porque va a aquilatar una fuerte oposición, pero le va a permitir a Estados Unidos retomar aquella senda de crecimiento industrial que lo llevó a ser una potencia trascendente a nivel planetario. Si se adecua a los cánones que siguieron los presidentes anteriores, si se adecua a la continuidad de la renta como eje de construcción de la política económica norteamericana, con su secuela de contacto con drogas y con armas, lo que va a hacer es profundizar el desempleo, la miseria y la falta de asistencia que existe hoy en el seno de la comunidad estadounidense. De ser así, simplemente será un presidente más y habrá defraudado a aquellos que, desde una perspectiva de los sectores medios bajos, sufragaron con el objetivo de conseguir trabajo, conseguir empleo. Es probable que si no tiene uñas de guitarrero, si no está dispuesto a avanzar con energía para poder construir una gran nación como lo fuera en otro momento Estados Unidos, se asiente específicamente en echarle la culpa a los migrantes de todos los males. Si ese es el camino que sigue Trump, fracasará. Y reitero, será considerado uno más de la larga lista de presidentes que desde fines de los 60 hasta la actualidad, cuando directamente la perspectiva productiva fue aniquilada, la política fue descartada dentro de la comunidad y por lo tanto la democracia fue menoscabada en Estados Unidos, será uno más de esa lista de aquellos presidentes devaluados que no pasan a la historia, salvo por hacerle daño a otros pueblos. Ha sido una elección única en la historia, la puerta del tiempo está abierta y lo que corresponde, en lugar de moverse por las premisas que lanzan los grandes medios, es observar con detenimiento y reflexionar, porque esta nueva etapa de los Estados Unidos puede influir decisivamente sobre nuestros países.